Hola amigos que tal He traído mucho video Hoy Estaba un primo mio aquí No voy a prender la tele Entonces me aburrí A lo mejor les traigo este video Porque Hoy también estaba Viendo el teléfono Estaba viendo videos Hasta que encuentro un video Dije Ya debutáis bien losano con el PCB Entonces Les traigo este video Quiero ver Voy a reaccionar a como jugó A lo mejor no 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 hizo grande jugada Porque pues es su primer Se está acostumbrando al nivel europeo Que buen pase Si Que buen pase Lozano 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 Juega bien Juega bien Se va a ir acostumbrando Y va a jugar Mejor Hubiera notado Su gol de debut Lozano 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 Yo pensaba Yo pensaba Que la mató Lozano Lozano Gracias por ver el video.